El departamento de Santa Cruz, entregando obras como mejor homenaje a su aniversario. Esta mañana temprano estuvimos en San Ignacio de Velasco, entregando un lindo aeropuerto. Un aeropuerto internacional. Es el único departamento de Bolivia, Santa Cruz, tiene tres aeropuertos internacionales. Trompillo, Viroviro, ahora San Ignacio de Velasco. Después estuvimos en Puerto Suárez entregando una unidad educativa, simbólicamente entregando varias obras terminadas por el alcalde de la ciudad de Puerto Suárez. Ahora estamos acá en la ciudad, acompañando al hermano alcalde, entregando ese acantarillado, que es trabajo y ejecución del hermano alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Un aplauso para él. Siempre es importante coordinar trabajo de manera conjunta, pero también con motivo de entrega del alcantarillado sanitario, nos hemos sumado para entregar casi 300 viviendas en esta zona. Hermanas y hermanos, una coordinación entre el gobierno municipal con el gobierno nacional podemos optimizar esta clase de obras. Santa Cruz, a pedido del alcalde para atender la demanda que tienen los barrios. Santa Cruz sigue creciendo y va a seguir creciendo Santa Cruz. Santa Cruz, un departamento productivo, pero también un departamento de integración. ¿Cuántos hermanos y hermanos serán de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, de Chuquisaca, de Tarija, casi de todos los departamentos? En los últimos años, Santa Cruz sigue creciendo. Con los programas que tenemos, programas productivos, mañana pasado se van a anunciar millones y millones de dólares de inversión en el departamento de Santa Cruz en temas de hidrocarburos, temas productivos, el tema agropecuario, pero también algunas necesidades como escuelas, campos deportivos, temas salud. Hermanas y hermanos, nuevamente saludar este trabajo conjunto. No tengo por qué quejarme con el hermano alcalde. Con alcalde coordinamos, quiero reiterar una vez más, en la Cantarillanos, obra de la Alcaldía de Santa Cruz. Nuevamente quiero pedir un aplauso para este trabajo y nos acompañamos conjuntamente para entregar obras. Gracias hermano alcalde, me hizo llegar un programa, no sé de cuántas obras, muchas obras, casi imposible de entregar todas las obras o acompañar en todas las obras. Igualmente el gobierno nacional tiene tantas obras para entregar en todo el departamento de Santa Cruz. Hermano Carlos Romero, nuestro ministro de gobierno, decía cada día, en cada acto tendríamos que entregar de 12 en 2, de 13 en 3 o 4 en 4 para entregar todas las obras. Yo quiero aprovechar nuevamente, decir, hermanos, asambleístas departamentales, asambleístas nacionales, con nuestros dirigentes de los movimientos sociales, terminado la obra, entreguen y inauguren. Nuevamente quiero decirles, imposible llegar porque tenemos miles y miles de obras en toda Bolivia. ¿Y por qué tantas obras ahora? Hermanas y hermanas, juventudes, los colegios presentes acá, que la lucha del pueblo boliviano no ha sido en vano. Hemos luchado para recuperar nuestros recursos naturales, hemos marchado para nacionalizar nuestras empresas estratégicas. Después de nacionalizar o estatizar, ahora la economía nacional ha cambiado y por eso puede crear obras, a veces directamente el alcalde, a veces conjuntamente trabajando el alcalde, a veces con el gobierno departamental y a veces también directamente del gobierno nacional. Hemos creado muchos programas importantes para atender las demandas que tiene nuestro pueblo. Quiero decirles, nuestra economía va a seguir creciendo. Repasen la historia, refresquen la memoria. Hermanas y hermanos, desde la fundación de la República, Bolivia nunca había crecido económicamente. Quiero decirle a las juventudes, los últimos cuatro años, Bolivia primero en crecimiento económico en toda Sudamérica. Eso no había antes. Pero eso no es regalo de Evo, eso es la lucha del pueblo boliviano, es el voto del pueblo boliviano. Y ahora tenemos proyectos grandes. Después de nacionalizar, hemos empezado a industrializar nuestros recursos naturales. El sábado estuvimos acá con empresarios agropecuarios, con industriales o agroindustriales, ya empezando etanol. Ni se imaginan cómo va a permitir hacer crecer la economía del departamento, pero también de toda Bolivia. Yo nuevamente quiero aprovechar esta oportunidad, públicamente agradecer por esa orientación de empresarios agropecuarios, por ese debate técnico y económico para el bien de nuestra querida Bolivia, pero también eso pasa por el departamento de Santa Cruz. Estoy convencido, seguro, segurísimo, que Bolivia tiene mucha esperanza, Bolivia tiene mucho futuro. Que Bolivia se muere, que lamento boliviano. Ahora Bolivia es digno, ahora Bolivia es soberano. Gracias a nuestra dignidad y soberanía, pues desarrollándonos con programas que es importante para nuestra querida Bolivia. Hermano alcalde, también nuevamente gracias por invitarme a participar, inaugurar esta clase de obras. Siempre nos acompañaremos para el buen trabajo de nuestro departamento y de nuestra ciudad. Hermanas y hermanos, con estas pocas palabras, queda inaugurado, acantarillado, ejecutado por la alcaldía y las viviendas en esta zona. Para terminar, ayúdenme a decir que viva el departamento de Santa Cruz, que viva nuestra querida Bolivia, que viva la alcaldía de la ciudad de Santa Cruz y que viva nuestro proceso de cambio. Muchas gracias. De esta manera, el presidente Evo Morales daba el anuncio de la inauguración de la obra de alcantarillado y también de viviendas en el distrito 12 de Santa Cruz. Entrega simbólica de 239 viviendas, beneficiando a 1.175 personas que ahora van a tener una habitación digna, como es correspondiente a los bolivianos en este nuevo estado plurinacional de Bolivia. Así de esta manera, estamos en este importante acto, anunciando también que la construcción de estas viviendas son dirigidas a familias de escasos recursos económicos y a los sectores más vulnerables, pues cada casa contempla dos dormitorios, una cocina, sala, comedor, baño, ducha. Además, cuenta con servicios básicos de energía eléctrica y agua. Es momento también de hacer la talla correspondiente y ahí vemos también ya en pantallas como las autoridades nacionales que también acompañan al presidente Evo Morales estarán en este importante acto. Nos acompaña también el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la presidenta de la Cámara de Diputados, también Gabriela Montaño. Todo listo ya para poder también disfrutar de este nuevo servicio que mejora la calidad de vida y ayuda también a la prevención de enfermedades de las familias cruceñas. La población entera se ha dado cita a este lugar acá en el Distrito 12, zona Los Lotes, del municipio de Santa Cruz. En este importante momento también se va a hacer el ritual correspondiente, agradeciendo a la Madre Tierra el rompimiento de los cántaros también para dar mejores augurios en este día tan importante. Un acto simbólico de entrega de viviendas también en este importante día donde todos los cruceños ya están a vísperas de su 208 aniversario. ¡Fuerte el aplauso en esta tarde linda, la diana! Nuestras autoridades, presidente de Bolivia, y el gobierno de Santa Cruz de la Sierra, nuestra doctora Gabriela Montaño también, presidente de la Cámara de Diputados, y Adrián Arias, diputada de la zona. De esta manera se ha procedido a inaugurar con todas las formalidades. Acompañen en este importante acto autoridades departamentales y municipales, también como la diputada Adriana Arias, y también concejales como la concejal también Sánchez en esta oportunidad. Toda la población agradecida en este acto tan importante, donde ya contarán con este servicio básico, evitando también así las inundaciones en esta zona del municipio de Santa Cruz. Tenemos que resaltar que el primer mandatario ha entregado 239 viviendas mejoradas en favor de más de 1.000 habitantes en esta zona, entre familias de escasos recursos están las madres solteras, los padres solteros, los adultos mayores. Y bueno, de esta manera también anunciamos que son más de 20 los barrios beneficiados, barrios como 4 de octubre, Amboró, Cristo Rey, El Fuerte, Francisco Norte, también el barrio Persis Fernández, 12 de abril, 14 de septiembre, 1 de agosto, 24 de junio, Copacabana, El Palmar, El Triunfo, La Loma Alta, Paniagua. Son muchos los barrios que van a poder contar con viviendas sociales y también con este importante servicio de alcantarillado. Así de esta manera nosotros queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en esta importante transmisión.